hola hola bienvenidos a este pequeño vídeo en el cual voy a compartir con ustedes cómo pueden cargar su cuenta desde una tarjeta de crédito débito que sea de visa o mastercard así es que ponga mucha atención ingresamos dentro del back office nos vamos a esta parte que dice sección bancaria en este caso vamos a colocar el valor que queremos pasar a nuestra cuenta en este caso voy a pasar el valor de 400 dólares ok entonces quiero hacer ese paso me vengo simplemente o vamos a ponerle directamente de 500 dólares nos vamos a esta parte donde dice miren esta es la pasarela de pago aquí pueden ya las personas que conocen el mundo cripto pueden hacer su transferencia a través de ser y un bitcoin y la verdad que tenemos muchas muchas cripto monedas pero en este caso en este vídeo nos vamos a centrar solamente en lo que es visa muchas personas van a ver en este lugar en la parte al comienzo y también en la parte abajo la verdad es lo mismo simplemente que aquí nos sugiere el sistema de cuáles son las más utilizadas ok en este caso nos vamos a poner aquí en visa ponemos seleccionar miren aquí nos va a salir algunos datos que esto es normal ponemos acepto las condiciones y colocamos continuar cuando ponemos continuar se nos va a abrir otra pestaña en la cual vamos a llenar los datos de nuestra tarjeta y si es que usted ya está logueado pues automáticamente se va a llenar este código entonces vamos a colocar este es el número de tarjeta y colocamos estos códigos de seguridad que tenemos al reverso de la tarjeta una vez que hemos colocado los datos con el código de validación y de verificación de la tarjeta simplemente colocamos pagar en el botón azul ok y eso es todo miren una vez que se ha estado ya validado en otras situaciones de pronto le va a pedir un número de un número dinámico le va a llegar un código dinámico a su correo electrónico a su teléfono dependiendo su tarjeta de crédito o de débito en este caso como yo ya estoy logueado va directamente y realiza el pago vamos a ver qué es lo que pasó acá como ustedes pueden ver nos vamos a inicio y de manera inmediata ya están aquí los 500 dólares ustedes pueden observar que tenía solamente tres dólares y aquí está ya los 500 dólares así de manera inmediata por eso a mí me encanta lo que es la pasarela de pagos esto pues realmente nos da la confianza de que la empresa la conexión la la conectividad que tiene con estas grandes empresas como es visa mastercard el mundo cripto y todo esto pues es de manera inmediata así es que eso es todo por este vídeo si tienen dudas preguntas pues lo pueden dejar debajo de este vídeo o consultar con su patrocinador que le compartió este vídeo ok espero que les haya gustado nos vemos en un próximo vídeo ok hasta pronto